Víctor, golazo, impresionante el tiro libre, venías con estas características de ser un buen shoteador. Sí, gracias a Dios pude colaborar con el equipo, fue un lindo gol. La verdad que necesitamos este triunfo para levantar un poco, sabíamos que veníamos de dos derrotas consecutivas y bueno, se nos dio hoy, por suerte visitante, y ahora pensé en el otro partido. Ya te estás adaptando al fútbol argentino, ¿hay una diferencia entre el de tu país y el nuestro? Sí, mucha diferencia, de a poco me estoy adaptando, es cierto que hace un mes ya estoy acá, pero uno se adapta gracias a Dios pronto porque hay un grupo humano muy grande acá, todos te apoyan, el fútbol de acá de la Argentina es un poco más rápido que donde venías jugando, pero gracias a Dios me estoy adaptando rápido a esto y por suerte contento que pudimos lograr los tres puntos. Gracias Víctor y felicitaciones por el gol. Muchísimas gracias a usted y bueno, a meterlo. Gracias.